Un dantesco incendio se produjo el martes 29 a las 11 de la mañana en la aldea campesina, reduciendo a cenizas una precaria vivienda donde vivía la señora Feliciana Durán Melgarejo, de 42 años, madre de seis hijos. La afectada lo perdió prácticamente todo en el siniestro, quedándose solo con lo que tenía puesto. Pidió ayuda a las autoridades, pero no tuvo respuesta inmediata. Por ello, en compañía de vecinos, se acercaron a las instalaciones de Más TV Canal 46 para hacer público su reclamo y pedir apoyo a la comunidad, para poder sobrevivir y reponerse de la tragedia. Es así que ayer jueves 1 de diciembre se presentaron en el noticiero central Cable Noticias y realizaron su pedido e inmediatamente la población tuvo conocimiento de su realidad. Comenzaron a llamar a la central del canal 377-1741 y comprometieron su apoyo en víveres y dinero en efectivo. En estos momentos, ante el apoyo de los chancayanos. Muy agradecido. Buenas noches. Muy agradecido me encuentro. Muy emocionado. Gracias. Ya no sé cómo agradecer a los vecinos, a las personas que me han traído estos regalos. Al señor Maderita, a usted, señor Marlon, a este señor Willy Obregón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante. Claro. Los chancayanos se han puesto de pie el día de hoy. Y sobre todo, señora, ¿qué fue lo que ocurrió este diseño? ¿Cómo se originó? ¿Es una falla en el cortocircuito? Sí, una falla en las instalaciones de luz. Eso ha ocurrido. Yo no estaba presente en ese momento. Estaba mi hijita nomás con mis tres niñas. Y pues gracias a Dios ha podido salvar a las niñas, pero más cosas no. Pero ya... De alguna forma, ¿qué es lo que usted necesita para que la población de Chancay siga apoyando? Este, este... Unas camas, este... No tengo cómo hacer mi techo para ir, ¿no? Más que sea esterita, más que sea una carpa, no sé. Con lo que le toca a sus corazones, pues no los... Pudimos ver el dolor que sentías en esos momentos cuando tu vivienda se incendiaba. ¿Cómo te sientes ante la respuesta de los chancayanos que le están apoyando a usted? Agradezco mucho, ¿no? A la población chancayana. Sé que Chancay es bien unido al colegio Augusta Salazar Gondi, que también es una familia. Es mi segunda, mi segundo hogar. Y gracias, gracias a la población que el día de hoy y mañana tengo algo que comer, ¿no? Algo que llevar, un plato que llevar a la boca para mis hermanas, más por mis hermanitas y por mi hija. ¿De dónde están durmiendo ustedes? En estos momentos estamos durmiendo en una agencia de expresa, Chavín, que nos ha brindado un pequeño espacio para poder dormir, ¿no? Pido a la ciudadanía de Chancay que los apoya, a ustedes, con lo que más necesitan, ¿no? Pido a la población de Chancay que me apoyen para yo poder seguir trabajando y para poder sacar adelante a mi hija y yo seguir estudiando, porque mi sueño era seguir estudiando y poder sacar adelante a mis hermanas y a mi hija. El máximo teoría de Chancay que es al alcalde, para que pueda agilizar esta gestión y para que puedan ayudar. Al alcalde, por favor, me dirijo a usted, su apoyo, necesito su apoyo para yo seguir trabajando, para seguir trabajando con mi comida como vendía, para seguir siendo la misma chica de antes, no la misma completa, pero aunque sea para llevarle una casa, para poder sacar adelante a mi hija. Yo soy madre soltera. Fueron trasladados a donde Pernocta por nuestro gran amigo Maderita. Gracias a todos los televidentes que ayer se sumaron al llamado para apoyar a esta familia en desgracia. Gracias a todos los televidentes. Gracias a todos.